Vamos a hablar con una mujer por todos conocida, una directora de cine aragonesa, Pilar Palomero. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No sabemos si estarás nerviosa porque estás a punto de estrenar en el Festival de Cine San Sebastián, mañana martes, tu nueva película, La Maternal. Sí, claro, la verdad que súper nerviosa. Va a ser la primera vez que mostramos la película al público y, claro, obviamente, pues esto genera unos nervios bastante importantes, pero también muchísima ilusión y, sobre todo, pues muchísimo orgullo de estar en el Festival de San Sebastián en sección oficial, que la verdad es algo, bueno, es algo increíble. Las expectativas son muy altas porque seguro que todas las miradas están puestas en Pilar Palomero después del exitazo, su requete premiada película a las niñas, recordamos con esos cuatro premios Goya, entre otros muchos. Ahora llega con otra película sobre mujeres, sobre niñas, sobre adolescentes, adolescentes que son madres. Pilar, ¿qué nos puedes contar? Algo trascendido de esta película, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te has sentido rodándola? ¿Y qué es lo que quieres transmitir con La Maternal? Lo que me gustaría transmitir con La Maternal es lo que yo sentí y lo que yo fui descubriendo a medida que iba hablando con mujeres que habían sido madres en su adolescencia. Y, bueno, sentí que ahí había unas historias de las que no conocía nada y que mi mirada seguramente estaba llena de prejuicios y sentí que ahí había no solo una película, había muchas. En cada historia que me contaban sentí que ahí había una película. Como decías, pues es una película que trata sobre ser adolescente y madre a la vez. No es tanto una película sobre la maternidad, sino pues como estos dos momentos tan antagónicos se mezclan. Y, bueno, sobre todo, pues transmitir, o sea, ojalá la gente que vea la película sienta el cariño con el que está hecha y, sobre todo, pues esta voluntad que hemos puesto de hacer algo muy honesto, muy humilde, pero que retrate de forma, pues eso, lo que decía, honesta y, pues lo que supone una vivencia de este tipo. Esta película en la que pones rostro a algunas de las chicas que conociste en esa visita al centro de acogida, Pilar. Sí, sí. Claro, fueron muchas entrevistas durante el proceso de documentación. Tomé muchos cafés, tuve muchas charlas, muchos paseos con eso, con chicas, con mujeres, que ya son 18, 20 años. Me explicaron cómo había sido ser madre a los 14, 15, 16. Y luego existió la oportunidad, claro, como yo fui escribiendo el guión a la par, que hacía esta documentación, pues inevitablemente el guión quedó impregnado de todas sus vivencias y de sus personalidades. Y aunque no son, no se interpretan a ellas mismas en la película, o sea, están actuando, son personajes de ficción, pero sí que muchas de esas chicas que fueron madres ahora participan en la película como actrices. Y yo creo que, bueno, espero y deseo que así lo sienta la gente que lo vea. Yo creo que nos han regalado a la película unos testimonios que yo creo que no pueden dejar a nadie indiferente. No lo sé, a ver, a ver, a ver cómo se recibe la película. Por lo que estamos viendo y por lo que nos cuentas de una película humilde, una película directa, ¿pervive, por tanto, el estilo un poco de las niñas, con esa cercanía, esa proximidad, ese día a día, esa cotidianidad reflejada en tu trabajo? ¿Pilar? Bueno, esto yo creo que mejor cuando veáis la película podréis verlo. Yo desde luego creo que son dos películas muy diferentes. Sí que es cierto que quizás ha habido momentos que las hemos... O sea, que la forma de aproximarme a la película ha sido muy similar. Y sobre todo lo que tiene que ver con intentar disfrutar, intentar jugar, intentar capturar momentos que están sucediendo en ese mismo instante, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que también por el tono, por el tema de la película, yo creo que son películas muy distintas. Aunque, bueno, hay quien la ha visto que ya me ha dicho que sí que ven similitudes con las niñas, que supongo que también es inevitable, ¿no? Porque al final, pues, supongo que está ahí la forma en la que me enfrento a las películas. Y no hay tanta presencia de Aragón, más allá de su directora, pero sí, parte del rodaje. No digo, no hay tanta presencia, digo, como en Las niñas, donde todo sucedía en la capital aragonesa, pero sí que hay parte de Aragón en esta nueva peli. Hay mucho de Aragón, hay mucho de Aragón. La verdad que además esto ha sido un empeño mío. Ha sido un empeño mío porque me hacía muchísima ilusión rodar en Aragón. Hemos estado rodando en Monegros, en la zona de Sariñena. Bueno, es que los paisajes de allá a mí me fascinan. Fue duro en el sentido de que realmente fuimos en diciembre y hacía un frío y un viento terrible, pero creo que en la película ha quedado, está ahí, ¿no?, ese paisaje tan hipnótico. Y luego también hay mucha parte aragonesa en el equipo. Vuelve a estar Arantxa Azquerro, diseñadora de vestuario, Rubén Martínez como actor y como coach, las actrices, Carmen Arbues. Bueno, la verdad que sí, equipo mío ya de confianza y con los que ya no me imagino, o sea, no imagino hacer una película sin ellos, ¿no? Y Aragón, por supuesto que está y ojalá esté en el resto de películas que vaya haciendo. Pues, Pilar Palomero, te agradecemos que hayas estado este día previo a la jornada tan importante, la de mañana, con el estreno de La Maternal, que hayas estado con nosotros en Aquí y Ahora. Te deseamos suerte, que no la necesites y te auguramos muchos éxitos que iremos contando en el programa. Muchas gracias a vosotros. Y nada, me voy ya que estoy haciendo la maleta para marcharme. Eso, eso. Pues, un abrazo. Gracias, Pilar. Bueno, pues, llega La Maternal, llega La Maternal, se estrena mañana, nada menos que en el Festival de Cine San Sebastián, uno de los festivales más importantes, en el que todas las miradas estarán puestas seguro en esa película, que la verdad es que promete y apetece mucho verla, Mónica. Sí, apetece muchísimo verla, sobre todo después de que te expliquen cómo ha sido el proceso de documentación, cómo ha estado en un centro de acogida, cómo ha hablado con ellas y cómo estas madres y adolescentes al mismo tiempo han estado también muy integradas en todo el proceso de elaboración de la película. Me imagino que similitudes habrá con las niñas porque es la visión de Pilar Palomero también como directora, como guionista y también es muy importante que siga apostando por ese equipo aragonés y por seguir utilizando para los escenarios los parajes aragoneses. Creo que es muy importante también de cara a la promoción de esta tierra. Ojalá tenga una similitud con las niñas, que sea repetir el éxito que tuvo esta película. Parece complicado porque fue muchísimo, pero bueno, ojalá vuelve a dirigir a niñas, vuelve a dirigir a actrices muy jóvenes, ya he demostrado que lo hace muy bien. También vuelve o dirige a niñas que no son actrices profesionales, que es un sistema que está funcionando, por ejemplo con Alcarrás, que también lo hemos comentado. Y yo creo que tanto las niñas como por lo que se ve esta película en ellas, Pilar Palomero trata temas que, situaciones, episodios por los que pasan las mujeres, por los que han pasado las mujeres, por lo que pasan actualmente y que de alguna manera han construido y construyen la sociedad actual con todas las taras que pueda tener, todas las taras machistas que podamos tener. Yo creo que son películas que más allá de la calidad cinematográfica, que desde luego las niñas ya tenía y no dudo que la maternal también la va a tener, son bastante necesarias, además en una situación en la que estamos. Acabamos de hablar ahora de un crimen tremendo. Bueno, yo creo que son películas que vienen muy bien y que retraten lo que pasan las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. Bueno, por lo que estamos intuyendo, lo que estábamos viendo ya en imagen y lo que nos contaba la propia Pilar, parece que mantiene esa frescura de su primera película, esa otra mirada que aporta esta directora aragonesa. Bueno, ella tiene un par de aportaciones muy interesantes en cuanto al hacer cine, al hacer una película normal, una peli de la de ver en casa o de ver en el cine, con un rasgo que es un punto como muy de documentalista, que se ve reforzado, que es un poco también lo nombraba Óscar, en ese sentido tiene algún paralelismo con lo que podría ser películas como Alcarrás, y al mismo tiempo decir el punto documentalista y el punto de no utilizar, no trabajar con actores profesionales. Claro, eso te da algo que no te da el cine más estandarizado, ¿no? Es decir, algunos, ya hace días que digo que yo ya hice una película, si sale Luis Tosar o Javier Cámara no la veo, ya vale, es que no me los puedo creer en más papeles. Pero Luis Tosar no te lo crees, por Dios. No me lo puedo creer en más papeles, lo siento. Por Dios, si es uno de los mejores actores. Sí. Pero vamos, en todo tipo de registros. Son tantos que me parece ya increíble, siendo cine, me parece increíble. Javier Cámara es adorable, que hemos hablado muchas veces en este programa. Pero claro, hay un punto que los has visto en tantos papeles que no. Entonces en este cambio te vienen fulano y fulana de tal, que te hacen un papel nuevo, y claro, fresco con la frescura que se siente alguien que llega nuevo a un medio y actúa con un desparpajo que quien tiene una formación tiene unos clichés. Esto pasa en todos los oficios, siempre gente externa siempre te refresca y te rejuvenece. Entonces en ese estilo yo creo que Pilar está creando un poco un estilo, una marca muy personal de hacer cine, que yo creo que son esos dos los rasgos principales. El punto documentalista, más que argumentativo, en las niñas había que estar muy fino, muy fino, muy fino para pillar una trama. Yo soy de los que no ha conseguido ver cuál era la trama, más o menos lo intuyes. ¿Por qué? Porque te está contando otra cosa. Te está contando una serie de, es un colar de imágenes de momentos y de historias que no tienen por qué tener una, visto el éxito que después ha tenido la película. A lo mejor las historias lineales han quedado para la historia y se están abriendo nuevos lenguas que te las cuentan de otra manera.